Me probé el disfraz la primera vez, ya intuí que esto era como subir a la luna en una escafandra de esas, ¿no? ¡Joder! Y yo que no me había comprado abrigo. Hemos hecho un gnomo que es una barba. El tronco lleva una cantidad de pelos que todavía estoy comiendo pelos. Curiosamente, tendría que ser menos pesado que otros porque tiene menos elementos, pero como tiene tanta cantidad de pelo, hace que sea una máscara muy pesada. Estas son mis manos, claro. Vaya guantes más buenos. Esto es para la bici, fenomenal. Es curioso porque hemos hecho un gnomo que se ha tomado unas setas alucinógenas, pero luego las manos y los pies son de superhéroes. Es un poco paradójico. La cabeza. Falta la cabeza. ¿Por qué ha hecho la cabeza? ¡Guau! Aquí no entran todas las cabezas. ¡Joder! Y la mía, justa. Yo necesito un libro de instrucciones para ponerme todo esto. Te colocas el casco por los pies, la parte de abajo por la cabeza, que me metes ahí muy Pepe Villuela, muy gracioso. A ver. Ahora. ¡Joder! Esto no puede ir así. Ah, no, esto va al revés. Esto va así. Ahora sí. ¡Joder! Y luego la cabeza era incomodísima porque no veías. O sea, yo no podía ver lo que había abajo, ni podía verme las manos tampoco, ¿no? Y la altura, ¿no? La altura es que era tremenda. Es casi tres metros de máscara. Es la máscara más grande que hemos tenido que te impedía, ¿no? Ir a entrar a los sitios, había que agacharse. Vale. Ahora la vamos a girar. Pírate, pírate, no, que vamos a hacerlo de antes, ¿vale? Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Perfecto. Lo estoy quitando, estoy quitando. Estoy quitando, María. Vale. ¿Lo tienes? Vale, vamos. ¡Uh! Espera. ¡Tapá, tapá, tapá! ¡Por favor, vamos a caído! Está tapado, está tapado, María. Está tapado. ¡Han, se me ha sacado, por Dios! ¡Va, María! Es un gnomo enorme porque teníamos que conseguir que las dimensiones de lo ancho y lo alto fuesen coherentes. Cuanto más aumentábamos el ancho, más teníamos que aumentar el alto. Entonces, al final terminamos teniendo un gnomo de tres metros de altura. Tú no cabías ni por el arco. Hemos pasado que te habíamos roto la seta. Este es más difícil de llevar. Pero tú date cuenta que con su trabajo que vas tranquilamente vestido, como te sale de las narices. Bueno, te quiero decir. Y ahora, con toda esta... Y en un escenario, con todo el público, una locura. Un debut musical maravilloso. Un debut maravilloso. Ya lo creo. La seta la rompiste entrando por un sitio. Sí, tú ando para adelante. No puede ser nada. Vale. Te lo has hecho tan mojado. Vale. Vale. Ha sido la más alta, la más grande que hemos hecho y seguramente es una de las que cuesta más manejar de todas las máscaras. Joder. Casi... Casi os dejo sin... sin... toda la plataforma de arriba, ¿eh? Fíjate que decían que yo era un hombre sin cabeza. Pues mira. Joder. Me ha salido todo de golpe. Cuando me pongan la seta, estoy en el bosque. ¡Gracias!